Largaron el premio Encontralo. Segundo turno. Salen en lucha las competidoras. Trata de hacer la delantera por dentro del 2. Pequeña ventaja sobre el número 5 que va resueltamente en busca de la vanguardia. Más abierto en la tercera ubicación el 9. Ganando terreno abierto el 11 que viene dominando la carrera. Las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los 800 metros. Abierto pasó a comandar la carrera el 11 con el aprendiz Diego Acuña. Va estirando ventaja sobre el número 9 con Jorge Ricardo. En la tercera ubicación corriendo por dentro del 5 con Pablo Falero. Más abierto ganando terreno el 6 con Jerónimo García. Por el centro de la pista el 15 con Pablo Carrizo. Las competidoras enfrentan los 500 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por dentro el 11. Marca el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el 9. El 6 ganando terreno abierto el 15 por el centro de la pista el 13 por dentro del 10. Descuentan las competidoras los últimos 250 metros para el disco. El 11 cuerpo escaso de ventaja sobre el número 6 que va resueltamente en busca la vanguardia. Descuentan los últimos 120 metros para el disco. Abierto viene dominando la carrera el 6. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el 6. Conducida por Jerónimo García con clara ventaja sobre el 11. Con el aprendiz Diego Acuña. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!